¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Planeta Arcadia una vez más. Hoy vamos a estar reseñando la película Casi Leyendas, así que arranquemos. Casi Leyendas es una comedia escrita y dirigida por Gabriel Nessi y está protagonizada por Diego Peretti, Diego Torres y Santiago Segura, quien interpreta a Axel, un hombre que viene hasta Argentina desde España para reunir a sus viejos compañeros de banda de hace 25 años, con quienes estuvo a punto de pegarla, pero algo ocurrió que lo impidió. Los otros dos miembros son Peretti y Torres, quienes están pasando en un momento de lo peor, la verdad. A Peretti se le murió la esposa recientemente y la relación con su hijo no es la mejor y encima tiene a los suegros que le quieren quitar la tenencia del hijo, mientras que a Diego Torres le pasa algo muy jodido en el estudio de abogados donde trabaja. Las ceras y venidas hacen que estos tres se terminen embarcando en lo que sería el regreso de una banda que gozó de una mínima popularidad under en el año 1992, pero que quedaron totalmente en el olvido, habiendo dejado incluso una leyenda en el camino. Esta es una película sobre la amistad, sobre esos sueños que dejamos inconclusos y por supuesto, un canto de amor al rock, con muchísimas referencias a rockeros legendarios, tanto hispanos como angloparlantes, así como la cultura popular de los últimos 25 años. Tengo que decirles, amigos, esta es la mejor película argentina que he visto en mucho tiempo. Es sobresaliente en todos los aspectos. Las actuaciones están geniales, el humor es perfecto, tiene chistes atrevidos y todos funcionan perfectamente. No hay nada gratuito. Una de las sorpresas de esta película es verlo a Diego Peretti interpretando un personaje con algo relacionado al rock. Yo personalmente nunca lo había visto tocando un instrumento y cantando de la forma que lo vemos en esta película. Estamos acostumbrados, por supuesto, a verlo a Diego Torres con toda la carrera que lo precede y a Santiago Segura con las películas de Easy Dizzy lo vimos teniendo este acercamiento al mundo del rock, también haciendo del metalero original que él hizo, que fue en la clásica El Día de la Bestia. Pero la novedad de verlo a Peretti por primera vez incursionar en un personaje de este estilo, la verdad que fue más que grato. No quiero meterme más en detalles de la historia porque no quiero espoilear nada. Ya demasiado se ha espoileado en redes sociales como el hecho de que Kaey y la banda Bravo sean los villanos. Solo les voy a recomendar que vean esta película, que traten de evitar todos los spoilers. Vale la pena ser vista en una sala de cine. Yo personalmente espero de verla nuevamente antes de que salga de cartelera. Todavía no se sabe si será proyectada en el espacio de Inca a precio popular, pero sabemos que eso siempre es una posibilidad. Atente amigos que estamos ante un nuevo clásico del cine argentino, una película encantadora, conmovedora y sobre todo memorable. Mi puntaje para Casi Leyendas es un 9. Bueno, aunque este video está un poquito temprano, ya que la película no se ha estrenado aún, igual te pregunto, Casi Leyendas, ya la viste. ¿Qué te pareció? Lo que quieras opinar, por favor, déjalo abajo en los comentarios. ¿Te gustaba Todos contra Juan? ¿Te gustó Días de Vinilo? Lo que quieras comentar, si te gustó más o menos, o si sigue la misma línea, lo que sea. Abramos el debate que para eso es la onda ahí en los comentarios. También te dejo los links a mis redes sociales, tanto Twitter como Facebook, en la descripción del video para que me sigas y estemos en contacto. Si sos nuevo o nueva en el canal, acá te sale en la pantalla un botón para que te suscribas y también dale, por favor, clic a la campanita al lado del botón de suscribirse para que te llegue una notificación cada vez que subo un video nuevo. Mi nombre es Pablo y esto es Planeta Arcadia. Amigos, nos vemos la próxima. ¡Que la fuerza nos acompañe! ¡Chau!